Vaya, instalé los lásers, el papel matamoscas, las jaulas y las plataformas giratorias en el camino a la trampa y tú solo llegas a deslizarte en una silla y desperdiciar mi trabajo de un día Pero será un éxito en un video de errores Claro, solo yo veré el video Sí, a veces necesito reírme ¿Estás cómodo, perro del ornitorrinco? Hice esa ornitotrampa para sujetar todos tus mier... Y ahí está Y ahí está Ya te vi, perro del ornitorrinco Bate a la puerta y... ¡Ajá! Te tengo, perro del ornitorrinco Te vi venir en mi sistema de video ¡Ah, si tuviera una moneda por cada vez que te he atrapado! ¡Ven aquí! ¡Ajá! ¡Te hice cargar tu propia trampa! Ah, caray que serían más que esas Creo que me alcanzaría para un sándwich ¡Toma! Lufus, 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 malvados y asociados ¡Perro del ornitorrinco! ¡Perro del ornitorrinco! ¿Pero qué? ¡Ah, si lo vea! ¡No! ¡Bienvenido, perro del ornitorrinco! ¿Te gustó tu trampa? ¡Ese cemento seca súper rápido! ¿Ves? Sólido como... No lo sé... Una sustancia como roca... Cemento tal vez... ¡Perro del ornitorrinco! ¡Qué amable eres en llegar y demolerme un burro! ¡Detengo! ¡Ah, Perro del ornitorrinco! ¡Justo a tiempo nuestro vuelo va a partir! ¡Ah, Perro del ornitorrinco! ¡No me gusta tu tono! ¡Ja, ja! ¡Bienvenido, perro del ornitorrinco! ¡Jamás creí que caerías en la trampa del ave fea que distrae a Perro del ornitorrinco! Tengo que admitir que esta ave es muy fea. Y ahora algo un poco más reducido. ¿Te gusta? ¡Es biodegradable! ¡Una trampa biodegrad... ¡Ah, Perro del ornitorrinco! ¡Ahora sí estás en problemas! ¡Ves, es un pepinillo! ¡Tú estás dentro! ¡Ya deja de jugar y siéntate! ¡Además, ponte el cinturón de seguridad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, Perro del ornitorrinco! ¡Sí, ya me debes dos odas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenido, perro del ornitorrinco! ¡Sabía que caerías en la trampa del freno! ¡Claro que no sabía dónde te ibas a estacionar! Así que ahora debo ver por dónde piso. Pero como ves, estás atrapado bajo un montón de cables viejos. Comencé a guardarlos en un cajón hace años y estoy seguro que debe haber un cable liberador del que puedas tirar y que lo desenrede todo. ¡Pero cómo encontrarlo! Creí que era más fácil usarlos como trampa. ¡Y eso hice! ¿Ves? ¡Reciclé! Al menos dame la oportunidad de hacer mi parte. Sí, eso es. ¿Dónde está? Aquí voy. Listo. Te atrapé. Y hablando de eso, caíste en un trozo de la superficie más pegajosa que hayas conocido. Es un trozo del piso del cine de Dundell. Lo descubrí cuando fui a ver la cinta de esos chicos vampiros. ¡La amé! ¡Adiós! ¡Un minuto! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, no! ¡Es Serguéi el caracol! ¡Ah, bien! Esto será fácil. ¡Caíste en mi trampa! Tal vez sobreviviste a esa trampa, pero quiero ver que escapes de la jaula. ¡Ay, no puede ser! ¿Nada te detiene? ¡Sí! ¡Eso te detendrá! ¡Qué suerte que la señora Thompson pudo prestarme algo de sal! ¡Sí, sí! ¡Considerate asaltando! ¡Eso es! ¿Has visto barcos en las botellas? Pues tú eres un lornito rico en una botella. Por favor, límpiate los pies. ¡Ajá! Quería decir algo alusivo a Te comió la lengua el ratón, pero no se me ocurrió nada. Bueno, parece que el destino lanzó a nuestro huésped misterioso como un inmenso montón de quesos un... ¡Bien, Perry, el hornito rico! ¡Aquí estás! ¡Pero esta vez la ventaja es mía! Oye, ¿qué estás esperando, Norm? Lo ensayamos como mil veces. Cuando diga, ah, Perry, el hornito rico, aquí estás. Pero esta vez la ventaja es mía. ¡Vas y lo atrapas! Voy y lo atrapo. A no ocasión consideraré arrancar y reemplazar la cabeza de Norm. ¡Ah, eso es! Mucho mejor. Te ves muy bien así. Bien, Perry, el hornito rico, ¿te gusta tu trampa? Se llama Cepo. Leí sobre ella en este libro, las 10 mejores trampas históricas del mundo. ¡Mira, ilustraciones! Perry, el hornito rico, ¿qué navideño eres? Por alguna razón, la Navidad me llegó por sorpresa este año y no he terminado mis co... ¡Claro, planté trampas por todo el camino y solo yo sé! ¿Cómo evitarla? ¡Ay, creo que olvidé esa! ¡Ups! ¡Oh, claro, hay que saltar ese escalón! ¡Ay! ¡Ay, ay, está bajo control! ¡Ay! Prueba el sistema. ¡Ah, sí funciona! ¡Ay, espera! ¡Como sea! Aquí estás. Hay una cama para que duermas y unas ratas que te harán compañía, así que disfruta tu estancia. ¡Adiós, princesa! ¡Te veré en... ¡Ay, ay! ¡Corn, bienvenido a tu fin! Oye, ¿qué le pasa a esta cosa? Oye, oye, Norm, ¿puedes venir a darme una mano? ¡Claro! ¿Te gusta Perable, el hornito dragón? ¡Es mi nomo, Norm! ¡Oh, sí! ¡Es maravilloso! ¡Oh, sí, es maravilloso! ¡Duffenshmirtz! ¡Buena entrada! Oye, ¿a dónde vas, Perri, el hornito rinco? ¿Perri, el hornito rinco? ¡Ahí estás! ¿Quieres ser un ave? ¿Es lo que quieres? Bien, esto es lo que hago con un ave, la pongo en una jaula. ¿Puedes hablar, pajarrito? Hola, di hola. Perri, quiero una galleta. ¡Ay! ¡Malo! Eso no me habría pasado si fuera más lindo. ¡Ah, Perri, el hornito rinco, justo a tiempo! ¡Para atarde! ¡Ay, sí, que te pusiste las botas! Vaya, un agente real. ¿Ves? Esa es una trampa. Hasta lo hice con base al estilo de moda de mi hija. Vampiro, pionero, buceador. ¿Qué? ¿Así es como crees que me veo? Oye, ¿tú la hiciste? ¿Qué talla es? Creo que es su... ¿Qué es un perro salchicha? ¡Ornito rinco! Creo que no quiere estar en la jaula. A él no, no, no. Sí le gusta. Hagas lo que hagas, no destruyas mi nuevo malvado inator. ¡Ajá! ¡Te atrapé! ¡Ingenuo! ¡Espera, Perri, el hornito rinco! Recibo mi correspondencia. ¡Ah, Perri, el hornito rinco! ¿Te sientes cansado? ¡Descansa! Supuse que estarías agotado tras derribar esas puertas. Hasta puse un caramelo en tu almohada y todo. Aunque creo que se quedó atrás de tu cabeza. Me gustó. ¡Bien! Sí, está mejor. Te prefiero vestido con mi saltainador feliz. ¿Sabes qué le hacemos a la gente grosera aquí? Ponernos en una cápsula soluble en agua. ¡Ja, ja! Y no tienes suficiente saliva animal para escapar de ahí. Bien, sígueme. Te mostraré lo que estoy tramando. ¡Ja, ja! Ok, eso se debe a que no lo planeé. Otra vez. ¡Ah, esto es mucho mejor! ¡Ja, ja! ¡Te atrapé! ¡Ah, mierda! ¡Qué lindo te ves! Cubierto por tu pequeña trampa. ¡Ah, hola, Perri el Ornitorrinco! Y como dicen en la industria del cine... ¡Te envolví! ¿Entiendes? Porque te envolví con una cinta. ¡Hola! También igualé el campo de juego. ¡Listo! También estoy atrapado. Disfruta tu panecillo. Disculpa el inconveniente, Perri el Ornitorrinco. Pero eso es iniciativa. ¡Lupice el pan bajo sin asociado! ¡Ah, Perri el Ornitorrinco! ¡Entra, trápate y escucha mis... ¡Y sigue! ¡Salto doble, reinas para saltar! ¡Las mejores que hay sin duda! ¡Muy atento al pisar! ¡Nadie nos gana al salto! Perri el Ornitorrinco. ¿Cómo te enredaste en mi máquina de salto doble? ¡Ni siquiera es una trampa! ¡Ah, eres tú! Sí, lo siento. No tengo trampa. ¡Ya te tengo, Perri el Ornitorrinco! ¡Esta es la trampa más sofisticada que he inventado! De hecho, es tan infalible... ...que a él ya no lo pude sacar. Y tuve que construir otra para atraparte. Eh, y tendrá que comprar otro esqueleto de plástico para Halloween. ¡Hola, Perri el Ornitorrinco! ¡Ajá! ¡Considérate atrapado! ¡Te uso! Hoy exploraremos la vida de un genio malvado para...